Hola a todos como están? Espero que estén muy bien Les voy a mostrar cosas que yo compre en Miniso Para que ustedes lo vean a través de la cámara Porque miren, es que ayer fui a Forum con mis padres Y fuimos primero a Miniso porque quería comprarme cosas ahí No sé si ustedes conocen Miniso Para gente que es de mi ciudad natal Pues Miniso es una tienda japonesa Donde venden cosas, pues cosas, diferentes cosas Venden palillos chinos, venden tazas, que más, mascarillas Venden cosas electrónicas como lámparas de escritorio Teclados para computadoras, cargadores, juguetes, peluches Venden de diferentes tipos, pero todas esas cosas están fabricadas en Japón Porque si se fijan en el mapa, afuera de la tienda Miniso En el mapa ahí parece que hay muchas tiendas Miniso alrededor del mundo E incluso en la República Mexicana hay Entonces bueno, pues esas cosas están fabricadas en Japón Y les voy a mostrar pues cuáles son las cosas que yo compre A ver, déjenme mostrárselos Ah y también, antes de que les muestre algo, pues seguro me están preguntando Pues cuando me corté el pelo O sea, ya la tengo de nuevo de hongo Es que miren, cuando yo estuve en la escuela Pues yo antes, acuérdense que yo siempre me, antes yo tenía el pelo así levantado Así, todo completo Pero ahora ya la tengo de hongo Porque miren, es que ya en la escuela Pues no me dice nada si tengo el pelo largo O sea, si la tengo de hongo Pues no me dice nada lo de la escuela Donde yo estoy Por eso, o sea, es que en la mayoría de los estudiantes Que hoy, que están en la misma escuela que yo Pues todos, o sea, todos tienen el pelo así levantado Otros tienen el pelo de hongo Pero no les dicen nada No les dicen nada lo de la escuela así De que, ah, no puedes pasar porque tienes el pelo largo No, no, de hecho De hecho a mí, ah, de hecho si te dejan pasar Entonces por eso quise tener el pelo ya de nuevo de hongo Igual como antes, como antes lo tenía Y, bueno Pues ahora ya les voy a mostrar las cosas que compré en Miniso A ver Primero me compré Fue Ah, es verdad La primera cosa que yo agarré Cuando entré a la tienda Fueron estos palillos Estos palillos se están hechos Como de acero inoxidable Si, de hecho ahí en el Atrás Atrás del producto ahí viene Que están hechos de acero inoxidable De tres De trescientos cuatro Miren Vienen tres O sea, vienen seis No, tres piezas De palillos O sea, dos Dos por dos Así Bueno, yo compré esos palillos Porque yo En comida china O en O en otros platillos Que si pueda Que yo si pueda comerlos fácilmente Siempre lo utilizan con palillos Pero si Pero si hay comida Que no se Que no se agarre Así con palillos Bueno Los palillos Los palillos chinos Si se utilizan los bien Si se utilizan los bien Pero Pero nada más en cosas Que si se pueden agarrar O sea, si yo Si yo agarro otra cosa Pues no se va a poder Porque voy a ocupar Pues una cuchara O un tenedor Y eso Y eso es el problema Entonces por eso O sea Por eso compré estos palillos Pero nada más en cosas así Que si la puedo agarrar Como los fideos Yo Yo con los fideos Si me lo como Si me lo como Bueno Yo me la O sea Los palillos yo los utilizo Pues para comer Pues maruchas Los utilizo también Para comer Comida china También El sushi Igual Y en otros Y en otros platillos Que si pueda agarrarlos Que si pueda agarrarlos Con los palillos chinos Es por eso que compré Unos palillos chinos De metal Porque yo tengo una Que yo compré En la tienda de chinos Pero están hechas de madera Y obviamente Pues una vez Que terminas de usarlas Tienes que lavarlas Y tienes que secarlas Con un papel Porque si Si no las secas Se llenan de hongo Se llenan de hongo Porque están hechas de madera Y se llenan de hongo Por eso O sea A ver Déjenme mostrarles Déjenme mostrarles Los palillos chinos Que yo tengo Pero no son de metal Digo No son de acero inoxidable Están hechas de madera A ver Quiero que lo vean Miren Como este 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 si está hecha de madera Pero está guardada Como Como un tipo Telita aquí Nada más le dejan La parte de arriba Acá Miren Si se fijan Están hechas De madera A ver Le voy a mostrar Un poquito Un poquito La cámara Más adelante Para que vean Los palillos Miren Están hechas De madera Y obviamente Y obviamente Pues las tengo Que lavar O bueno Pues claro Pero también Los tengo que secar Los tengo que secar Con un papel Porque si las dejo Así nada más Empiezan a llenarse De hongo Porque empiezan A salir Como manchitas Negras Ahí en la madera Por eso Lo tengo que secar Con papel Bueno Es que estos palillos Chinos Si me sirven Claro Pero tengo que tener O sea Tengo que tener Como que Precaución Porque Porque si no Porque una vez Terminar de lavarlos Se me pueden Llerar de hongo Y no solo Y no solo Tengo una Una de madera Tengo más Palillos estos De madera Tengo más Pero también Pero necesito Cuidar de mis palillos De madera Y ahora Como ya compré Palillos Ya Que están hechos De acero Inexcidable Pues no Necesitas sacarlos Con un papel Las puedes dejar En un lugar Seco Y fresco Para que ya Los palillos Se sequen Y a mi Pues miren Este Este producto Me costó 60 pesos En minis 60 pesos Miren aquí Aquí viene el precio El precio 60 pesos Me costó Este paquete De palillos Chinos A mi me gustan Porque están O sea Están grandes Están grandes Y aparte Están hechos De otro material Que Pues que no se llenan De hongos Y tampoco Pues que se Se vaya oxidando Por eso Por eso Están hechos De acero Inoxidable Y no Y no Ni se Bueno Una Cuando nos utilice Pues no se me va No se me va A oxidar Lo Lo acero Del palillo Entonces Pues bueno Lo voy a utilizar Pero nada más O sea En comida china Sushi O O en fideos Como las maruchas O Las maruchas Y que más Como ramenes También Ramenes Se me va También decirles Ramenes También Yo me lo como Con ramenes Con ramenes Coreanos O O con ramenes De las maruchanes Las que no llevan verdura Que nada más vienen Con sobrecitos Pero dale sabor Ah pues Ah pues Esos A ver El segundo producto A ver Cual es Ah Esto Miren Esta mascarilla Esta mascarilla Yo me la compre Pero para los puntos negros Miren Son para los puntos negros Porque yo tengo Tengo un montón De puntos negros Aquí en la nariz Y tengo que Y tengo que Estarme pellizcando Pues para Pues para quitarme Los uno Pero si Pero si La Si la batalla Porque tengo que Quitarme uno por uno Los puntos negros Entonces dije Sabes que Mejor si No No porque me voy a Seguir lastimando Más la nariz Por tanto pellizcos Que me de por los puntos negros Entonces Quise comprar Una tipo mascarilla Pero que me quite Todos los puntos negros De la nariz Que están O sea que están Hasta más Hasta dentro De la piel Y quitármelos Así todo completo Para que yo no tenga Nada Porque La verdad No me gusta Verme en la nariz Fea Pero llena de puntos negros No me gusta Ni en la cara Tampoco Por eso Quise Por eso En la tienda En la tienda Miniso Vendían Este Este paquetito Este es como Un sobrecito Es como Un tipo mascarilla O sea Tu te lo manchas En la nariz Y ya después Tienes que esperar Unos 10 o 15 minutos Hasta que se seque Y ya después Quitartelo Así Y Mientras que lo te estés quitando Te va saliendo La mugre Que tienes En la piel nasal Entonces Por eso Quise Comprarme Este paquete Este paquete Pues para los puntos negros A ver A ver si A ver si Se me quita Todo completo Porque Mira Si no se me quita Todo completo En el primer intento Yo creo que En la segunda Me voy a borrar En charas Me voy a borrar Echar otra vez La mascarilla A ver si A ver si Ya A ver si Con eso Ya se me quita Pues bueno Este Este me costó 60 pesos Lo mismo Como Si me costó Me costó Lo mismo Como los palillos Bien Para que me crean Mira Aquí está el precio Costó 60 pesos Pues este Este paquetito A ver A ver Quiero Sabes que Mejor lo voy a abrir Pues para vean Para que vean Para que vean Pues Pues que es O sea Como Como es El sobrecito De la mascarilla A ver Ay es que No No puedo A ver Ay Ya lo estoy Rompiendo Un poquito La caja Ay No Si Si es un paquito Un paquete Miren Miren Ahí viene Fíjense Ahí viene Más Ay No Que bueno Es un paquete Es un paquete De mascarillas Bueno De todas maneras Yo lo voy a ocupar Porque Me quiero manchar Toda la cara Toda la cara De Toda la cara Para los puntos negros Y no solo Yo creo que no solo De la nariz Yo creo No sé Mano Es que miren Ahí Ahí si se ve Que son para la nariz Pero para toda la cara No Es que miren Es que cuando fui a Minison No solo vendían estos Para puntos negros De la cara Bueno había Es que también había otros Que eran para la nariz Eran Eran así como O sea Algunos eran así como Este Bueno Imaginen que este Es como una Una crema Algo así No sé si son para puntos negros Imaginen que este Es como para los puntos negros Ah pues había Uno de estas Pero no así Tan grandes Había unas así Pero chiquitas Chiquitas Entonces Ay wey Entonces Este Pero a mi Para mi Pues yo creo que eso A mi no me servía O sea Quise usar como Tipo mascarillas O sea Eso que te manchas En la cara O esos que te pones En la cara Todo completo Así Ah pues eso Vendía eso En Minison Y por eso Me quise comprar Pues un paquete Un paquete De mascarillas Para los puntos negros De la nariz Pues yo creo Yo creo que Más a rato Más a rato Lo voy a utilizar La El paquete De mascarillas A ver Bueno Ya Ya llevamos Dos Ahora les voy a mostrar La tercera Cosa Que yo me compre A ver ¿Cuál es nuestro? ¿Cuál es nuestro? A ver A este Esta Mascarilla Para la cara Miren Yo O sea Yo siempre Cuando voy A la tienda De chinos O cuando voy A A Minison Siempre me compro Mascarillas ¿Por qué? Porque miren Es que como Mi piel Está como que Seca Bueno Es que Como que Mi piel Está seco Y necesito Como que Hidratarse Por eso Yo siempre Me como Mascarillas Yo siempre Compro Mascarillas Y no solo Porque la tengo La piel seca Sino porque Sino porque Como siempre Voy a la escuela Y me pega Algunas veces El sol en la cara Por eso Y como no me gusta Hacerme tan 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 moreno Entonces por eso Compro este tipo De mascarillas Aunque no No me hace Que me vea No hace No hace Que me vea Así tan Güero Pero o sea Nada más Una vez que te queda Mascarillas Nada más Si te ves Güero Pero ya después Empiezan como Morenarse Poquito Poquito Entonces por eso Me compré Esta mascarilla Miren No sé Cuando me la voy a poner La mascarilla Pero a mi Siempre me gusta Ponerme mascarillas En la cara A mi siempre Me gusta Ponerme mascarillas A mi siempre Pues bueno Es que miren Yo he comprado Muchos tipos He comprado Pues muchos tipos De mascarillas Porque miren Sé que vienen Iguales Así De mismo tamaño Pero hay otros Que así Ah pues Que las mascarillas Son de Son de Son de Son de Limón Naranja Unos vienen Con vitaminas O sea Es que hay Diferentes Hay diferentes Tipos de mascarillas Y por eso Yo quise Comprarme Esta Esta Mira Yo ya sé Usarlas Yo ya sé Usarlas Yo ya sé Usarlas Como se ponen Y como se hace Primero Todo eso Yo ya sé Usarlas Porque siempre He comprado Diferentes Mascarillas Y siempre Siempre Me Y siempre Vienen La misma Información Bueno pues Como en caso De esta O sea Si me la quiero Poner Pues primero Me la tengo Que enjuagar Claro Primero Me tengo Que enjuagar La cara Y una vez Pues que Este O sea El agua Debe ser Abudante Bueno Se los voy a leer De esto De como De advertencia A ver Dice Advertencia Solo Solo para Solo para Uso externo Mantengan fuera De la cáncer De los niños Evitar El contacto Con los ojos Si entran En contacto Con los ojos Incidentalmente Enjuague Enjuague Con Con agua Abudante Y contacte Con su médico Deje de usarlo Si se presenta Alguna irritación O zapullido Siga las instrucciones O sea A mi O sea Esa mascarilla Siempre la utilizo Tanto Pero El que me da O sea Pero Pero cuando utilizo Estas mascarillas A mi Me dan miedo Me dan miedo Usarlas Porque Como vienen Barradas Como de Un tipo Aceitito Algo así O un tipo Agüita Pues me da Miedo a que Me vayan a caer Los ojos Y por eso Por eso Me da miedo Me da miedo Por eso Antes de usarlo Siempre le Barro Pues la Pues El líquido Que está adentro Que está Barrado en la mascarilla Siempre lo quito Pues para que no Me caigan los ojos Pero si me la quiero Barrar así Pero con todo Y el agua Con todo y eso Pues me la Siempre me limpio Pues con Siempre me lo limpio Pero con papel Con papel Pues para que no Me caiga Porque la verdad Es que si Siempre Cuando utilizo Mascarillas Siempre me da miedo Que el Líquido Que está Barrado en la mascarilla Me caiga Pues Me caigan los ojos Me da Me da miedo Por eso Intento Pues de evitar Pues que no Pues que no Pues que no Me caiga En el ojo A ver Bueno Bueno Después de la mascarilla Ahora si Ya viene la parte Final Ya la de la mascarilla Fue la ultima A ver Digo No fue la ultima Fue la penultima La penultima A ver La ultima cosa Pues ya lo verán A ver Quiero mostrarles Ahora si Ahora Una taza Una taza Una taza De cerámica Osea Esta 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 Hecho Como Muy Como Esta Hecho Como Que Muy La taza Esta Hecha De De una Tradición Japonesa Porque Mira Si se fijan Así es la taza Pero Pero Están Tienen Algunas Partes Muy Tradicionales De Japón De Japón Moderno No De Japón Antiguo De Japón Moderno Miren Me gusta Como Están Diseñadas Las Tazas Miren Esta Taza Fue La Que Yo Compre Esa Taza Nada Más Esa Taza Es De 215 Mililitros Yo Osea A mi Siempre Cuando voy A Miniso Siempre me gusta Comprar Tazas Pero que son Iguales Como Iguales A estas Osea Yo vi Unos Que son Bueno Es que Algunas Iguales A estas Son Negras Y otras Son Blancas Pero si Me gusta Comprar Pues Más Negras No se Por que Pero a mi Me gusta Por eso Quise Comprar Esta Porque La otra Vez La otra Yo me Compré Otra Taza Que fue Esta Esta Fue La taza Que yo Compré La otra Vez Y Bueno Y esa Tiene Más Y esa Se puede Echar Como Más Mililitros Como 235 Mililitros Se puede Echar Esta Y Miren Se Las Voy A Mostrar Porque Las Tazas No Están Adentro De Las Cajas Se Los Voy A Mostrar A A ver Primero La primera Taza Que yo Me Compré Fue Esta Esta Miren Pues Bueno Es que Esta Tablita Pues Ya Venía Así Pues Con Toda La Taza Es Es Para Que Tú Taz Aquí Y Ya Para Que No Estás Agarrando De Abajo O Para Que No Estás Agarrando Pues Así Por Eso Tienen La Agarradera Solo Que La Agarradera Está Hecha De Madera Pues Claro Y Aparte Viene Con Una Cuchara Con Una Cuchara De Metal Para Que Tú Le Echas Azúcar A Tu Café Y Ya Y Ya Te Lo Tomas Y Cuando Quieres Dejar El Café En La Mesa Pues Nada Más Lo Pones En La Madera Y Ya Y Así Te Lo Tomas Así Yo Así Le Hago No Se A Ustedes Cómo Le Hacen Cuando Toman Café A A Mi Me Me Gusta Tomar Café En Las Mañanas Para Que Se Me Quite El Soño Porque A A Así Como Que Como Que Desvelado De hecho Ayer me Desvelé Bien Tarde Por eso Tengo Sueño Y Quiero Tomar Pues Café Pero O sea Yo siempre Me lo tomo El café Pero Amargo Porque Para que Se me Quita El sueño Porque Con Azúcar No O sea Si me Gusta Tomar El café Con Azúcar Pero No No Me Va Hacer Que O sea Eso No Hace Que Se Me Quite El Sueño Por eso Siempre Me Lo tomo El café Amargo Y Bueno Aparte De que Utilizo Pues Esta Esta Taza Bueno Esta Taza Ya Lleva Tiempo Que Yo Lo Compré Como En Como En Diciembre Del año Pasado Como En Diciembre O sea Más Más O Menos Por ahí Entonces Pues Por eso Pues Por eso Esa Fue La primera Taza Que Yo La Compré No Se Si Fue En Diciembre Exactamente Cuando compré Mi Primera Taza Se Me Hace Que Fue Como Hasta Mediados Como Fue Como No Si Se Fue Inicio A Mediados O A Finales De 2022 Cuando Me Compré La Primera Taza Y Ahora Les Voy A Mostrar La Segunda Taza Que Es Diferente Como La Otra Que Yo Les Mostré A A A A A A A ver Quiero Que Lo Vean Esta Es Diferente Es Diferente A ver Ahí Es Que Viene Con Un Papelito Miren Ah Monoriki Miren Esta Taza Es Nueva Es Nueva Apenas Ayer Lo Abrí Y Está Nueva Bien Ni Siquiera Lo No Lo He Utilizado Como La Otra La Otra Tiene Como Más Tiempo Que Lo Sigo Utilizando Nada Más Cuando Tomo Café Pero No Siempre Lo Utilizo Miren Esta Esta Taza Si es Nueva Osea Osea Tienen Osea Algunas Partes De La Taza Tienen Como Como No Es Que Como Les Digo Como Les Digo Osea Algunas Partes De Taza Tienen Como Partes Tradicionales De Japón De Japón Moderno Porque Yo He Visto Que Ya En Japón Ya Van Tazas Modernas Que Están Fabricadas Pues En El M País Y Tienen Como Esta Especie De 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 Manchitas En La Taza Por Eso A mi Me gusta Comprar Tazas Negras A mi Porque Ya Japón Utiliza Igual A mi Me gusto Esta Aunque Aunque Se puede Echar Muy Poquito Muy Poquito Café De todas Maneras De todas Maneras Aparte Que Tengo Esta Tengo La Otra Y Ambas Si Me Pueden Servir Solo Que Miren Aparte Que Aparte Que Venía La Taza Venía También Con Este Plato Pero Este Plato No Está Hecho De De Madera La Que Les Mostré Anteriormente Si Está Hecha De Madera Pero Esta No Esta Está Hecha De Cerámica La Taza Igual Está Hecha De Cerámica Y Aparte De La Taza Y El Plato También Me Dieron También Venía Otra Cuchara Igual Igual Como La Que Igual Como La Primera Y Miren Vámonos Bueno Yo Creo Es Nuevo La Taza Es Nuevo Como Les Dije O Se Parece Igual Como La Otra Que Yo Les Mostré Solo Que Miren Solo Que Esta Taza Pues Las Garraderas También Está Hecha De Cerámica O O O O O O La Taza Y El Plato Todo Está Hecha De Cerámica Y La Cuchara Pues Solamente No Está Hecha De Metal Claro Igual Como La Otra A A A Taza As Taza Como Si Porque Como Que Las Tazas Y El Plato Están Hechas Como Están hechas como que muy tradicional De Japón Pero de Japón así, de Japón moderno Entonces pues por eso Bueno pues Estas tazas, las dos Bueno primero les voy a mostrar Cuanto me costó la primera taza Que fue Esta Esta taza me costó 150 pesos 150 pesos me costó la taza O sea Es que las tazas estas Y estas Cuestan lo mismo Cuestan lo mismo También de 150 Es que todas esas tazas cuestan 150 Y no importa si son chiquitas O grandes De todas maneras Siguen costando lo mismo Pero bueno Este Ahora ya tengo dos Ahora ya tengo dos tazas Dos tazas Una Una grande Y otra chiquita Se me hace que cuando luego vaya a Miniso Me vaya a comprar otra cosa Me voy a comprar otra taza Pero No No igual como ya les mostré anteriormente Es que miren Hay un Es que hay una taza Pero es como No sé si han visto No sé si han comprado café de Lotso Que O sea Que el vaso viene como No sé de qué material están hechos Pero Pero aparte viene con una tapa O sea tú lo tapas Una vez que ya tengas tu café adentro Del vaso Tú la tapas Ah pues así Así está Una taza así Obviamente Obviamente está hecho todo de cerámica Y aparte Puedes poner ahí la La cuchara ahí adentro Y dejas un huequito así Y ahí ponen la cuchara Ah pues eso yo quiero Porque O sea Se me hizo O sea Me dio curiosidad De De que De que había De que había una Como una taza así Pero tenía tapa Y ahí adentro Puedes poner la cuchara ahí adentro Y así Y aparte para que salga pues El vapor Lo caliente Y por eso Y por eso me lo quiero comprar también Cuesta lo mismo O sea Todas las tazas cuestan lo mismo 150 En mi inicio Y no sé cuándo voy a volver Y a forum Pero me quiero comprar Otra taza más La verdad Otra taza Y bueno amigos Pues eso ya es todo por hoy Eso ya es todo lo que compré En mi inicio La taza La Dos mascarillas Una para la cara Y otra Para la nariz Para los puntos negros Y los Y los Palillos chinos Bueno Si quieren Que siga comprando Otras cosas En mi inicio Yo con mucho gusto Yo los puedo comprar Y se los puedo mostrar Pues en las cámaras Porque en mi inicio No solo venden esas cosas Así Tazas También vienen termómetros O sea Cosas pero Para los cuartos Cosas para la habitación Bueno Es que aquí le decimos Cuartos Cosas para los cuartos Cocina Para Para Juguetes pero para niños También para perros Tecnología Tecnología Como que Como lámparas Esas para los escritorios Cargadores Chiquitas o grandes Que se puedan conectar Así Sin Sin tener Ninguna Ningún problema Conectarlos Teclados Ratones Despertadores Lámparas Venden de diferentes tipos O sea También venden unos Airpods Auriculares Esos Esos de cable También unos Unos así Pero para las orejas O sea Venden diferentes Venden diferentes Tipos de cosas En Minison Yo se lo recomiendo Que vayan A ver si Les vaya a gustar Pues un producto De esa tienda Esa tienda Está en Forum Minison Nada más Hay una tienda Nada más Hay una tienda De Minison Pues aquí En mi ciudad natal Y está en Forum Está adentro de Forum La tienda de Minison Entonces Se lo recomiendo Que vayan Y compren cosas Porque Es que a la gente No le gusta Comprar cosas De ahí Porque piensan Que son piratas Pero no De hecho No son piratas Porque O sea Si todas esas cosas Están fabricadas En Japón Y O sea Cómo va a ser Cómo va a ser Chafa Si Si allá En Japón Tienen O sea La tecnología Allá en Japón Es muy avanzada Que la de aquí Muy avanzada Por eso Crean cosas Crean cosas Que no Que no están Que no están Hechas así De pirata O sea Cosas que Que son de buena calidad Y por eso A mí me gusta Comprar cosas de ahí Porque no son piratas O sea Todos esos productos Todos esos productos Están Están buenos Están buenos Son de buena calidad Y aparte Están fabricados Pues en ese En ese país Oriental Entonces Pues por eso Por eso Te lo recomiendo Que vayan a tienda Mi ISO Pues bueno amigos Eso es todo por hoy Espero que les haya gustado Este video Si les gustó Danle like Suscríbanse Actíbanla En la campanita Arriba de notificaciones No se olviden de esos comentarios Recuerden que me pueden seguir En mis redes sociales Facebook Instagram En Tik Tok Y nos vemos En el próximo video Adiós